Buenos días, buenas tardes, buenas noches Palabras Estuve buscando una aplicación de esto De... como era Y claro, yo puedo añadir texto No hace falta que os registréis, ¿vale? Lo podéis probar nomás Yo voy a entrar probándolo Voy a añadir un proyecto De texto Pero, dije, lo voy a almacenar la nube Y digo, venga, lo voy a entrenar Entrenar Pero si le tengo que meter palabra Le tengo que meter la palabra una por una Me muero, me muero No, digo, no, no, tiene que haber otra manera Pues si le tengo que meter una palabra una por una Me voy a morir Entonces dije yo, bueno Venga Entonces busqué Digo, ¿de qué lo podemos hacer? Porque yo no quiero que metan 5.000 palabras Voy a buscar un dataset Y lo encontré de palabras que sean positivas y negativas No lo encontré en español, pero lo encontré en inglés Mucho mejor, así aprende inglés Entonces tengo una lista de palabras positivas en inglés Ahora veremos cuántas palabras tiene y de palabras negativas en inglés ¿Ok? Muy bien Pues yo quiero un sistema que me reconozca si me está hablando bien o no Venga, bien o mal Le voy a dar mal Tipo de proyecto Reconoce texto Y lo voy a almacenar en el navegador ¿Vale? ¿Por qué? Porque si lo almaceno en el navegador Palabras bien Palabras mal Puedo añadir un fichero Ahora os mando el fichero, ¿vale? Si no os lo he mandado ya Fichero ¿Dónde está? Machine Learning Palabras Palabras positivas Profe, tarda mucho Paciencia Esas son dos mil palabras Palabras negativas Imaginaros el ratazo que os tiraría ahí metiendo eso Palabras negativas ¿Por qué tarda más? Porque son más palabras ¿Qué significa Too Faced? Dos caras Dos caras Muy bien No Un traductor no traduce Literalmente Traduce al idioma ¿Tú cómo llamarías a una persona que tiene dos caras? En andaluz No te digo ni en español ¿Eh? ¿Quién lo ha dicho? ¿Qué ha dicho? Un falso Un falso Está clarísimo Un falso Pues eso es ¿Vale? Pues ya prendí una palabra Anormal Yo Ah no, bueno Hay palabras negativas Aborto Pues no es un insulto No tienen por qué ser insulto Esas palabras que tienen una connotación negativa Bueno Absurdo Abuso Bueno Bonita Abundante Abound No sé lo que es Acolade No sé si es colega Acurei Seguro Bueno Ya tenéis seis mil palabras para aprender Y ahora esto Si va a funcionar Lo que no va a funcionar Es un sistema que tenga solo Cinco palabras Pero aquí sí Voy al proyecto Aprendo y pruebo Le doy a entrenar Me espera un poquito Y esta gente Como sabe que esto tarda Esto lo manda por ahí Y lo entrena el sistema ¿Vale? La red neuronal está por ahí Lo está entrenando Me hace preguntas Quiz time ¿Cuál de estos frases es correcta? Machine learning es una técnica Donde los ordenadores pueden ser entrenados Para llevar a cabo tareas En vez de necesitar Darles un conjunto explícito de pasos a seguir Machine learning es magia Machine learning significa que no necesitamos pensar en los problemas más Porque las computadoras pensarán por nosotros El machine learning ha reemplazado la necesidad de que nosotros aprendamos a programar Machine learning puede solo ser hecho en ordenadores gigantescos En general ¿Qué ayudará a las máquinas a ayudar mejor? ¿Más ejemplos o menos ejemplos? ¿Alguien me lo dice? Más 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 ¿Vale? Pues Vuestro cerebro es una red neuronal Solo que en vez de tener 20 neuronas o 30 neuronas 40 neuronas Como tienen algunas redes neuronales simples Tiene 300.000 millones de neuronas Y funciona igual Tú le metes ejemplos Cuanto más ejemplos le metas Mejor aprende Entonces si creéis que va a aprender matemática Tenéis que hacer un ejercicio Y ya os vale Es mentira ¿Ok? Si hacéis 100 Aprendís mejor que si hacéis 1 Y al final es una cuestión de esforzarse No es de Ah, es que no me entero Ah, este ya ha terminado, ¿no? Si, available Pues ya está Ah, bailable ¿Qué significa bailable? Bien A mí siempre se me olvida No me sale la palabra en español Bueno Ya está entrenado Lo voy a probar Venga, ¿qué pongo aquí? Una palabra en ingrepositiva, por favor ¿Cómo? Esa palabra seguramente estará en la lista de palabras positivas Por eso da un 100% Una palabra negativa en inglés Silly Uy, qué gente Stupid Seguramente estará en la lista ¿Vale? Lo bueno que tiene esto es que no solo te reconoce las palabras de la lista Sino que palabras parecidas también te las reconoce Lo cual está muy bien Primera parte ¿Cuál es la lista de palabras de la lista de palabras de la lista de palabras de la lista de palabras? Gracias.